Estás pensando que, eh, cuando fue la genie, eh, que le impasamos, baby, eh, eh Oh, baby, que enamoré conmigo, so tenés tirarlao, un poco de loba Oh, baby, eh, eh, me corrimo a uira, ué, 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 mas eu sei que isso tudo é só fofoca Na saúde e na doença, na riqueza, na pobreza, teu amor pra mim é grande, vou ser minha amiga, uau Na saúde e na doença, na riqueza, na pobreza, teu amor pra mim é grande Tú és minha, me cava, wou, mi cava, wou Tú és minha, me cava, me cava Tu és minha, me cava, wou, mi cava, wou Tú és minha, me cava, me cava Num pensamento está você, hoje quiero te agradecer Por cuidar de mí, por cuidar Te anoré rola, o xapu y ayola Você sigue de matar, aunque ya se engata Na salud y na doenza, na riqueza, na pobreza Te amo por mí y es grande, tú a ser mi amiga Na salud y na doenza, na riqueza, na pobreza Te amo por mí y es grande, tú a ser mi amiga Mi amiga 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 Tu a ser mi amiga Mi amiga Mi amiga Tu a ser mi amiga Mi amiga Mi amiga Tu a ser mi amiga Mi amiga Mi amiga Mi amiga Tu a ser mi amiga Mi amiga Mi amiga Gracias por ver el video.